He estado toda la noche sufriendo con esta cosa que no viene más, viene más. Voy a intentar cantar una canción. Estoy muy oxidada porque vengo de las vacaciones en Chile con mi familia y mi papá. Voy a intentar cantar una canción. Y la juventud que en ese cielo se estremecía lo que hizo un ranto. Como sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. ¡Suscríbete al canal! 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 para homenajear las canciones de los compositores de México y de Latinoamérica. Nunca imaginé poder llegar tan lejos tocando esta música. Es un placer. Gracias. Y quiero pedir un aplauso para Fran Portuondo. ¿Eres algo de Omar Portuondo o qué? Que nos va a acompañar en el Tres Cubano. Y esta es una de mis canciones preferidas, hermosas, volúmenos, tus ojitos. Tus ojitos que contemplo con peligro, tus ojitos que contemplo con peligro, yo los quiero y los adoro con empeño. Tiene la palidez de mi banquillo, la dulce mirada del ensueño, ay, la dulce mirada del ensueño. Es por eso que siempre me enamoran. En tu espalda del alma me empelecen. Y es el llorón de pena cuando lloran. Qué cualquier siglo de mi banquillo, ni así no ficara de los dos. Deаров con peligro, tu fuera de las veryvas. Eighteen a las more Cuando lloran. Y es el llorón de pena cuando lloran. Y es el llorón de pena cuando lloran. La lorón de pena, si Room Sin 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 напo nào. ¡Echa la gloria! ¡Echa la gloria! ¡Echa la gloria! ¡Echa la gloria! Ahora voy a mostrarles un ritmo que usamos mucho para el son Harajo. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. Ahora voy a mostrarles un ritmo que nos enseñan. ¡Suscríbete! 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 Me sentí en cambio de un beso reclorecerá Una danza de carillas plenas Que la mano es de la que te alumbra En ese antiguo encanto que tu beso reclorecerá Una danza de carillas plenas Que la mano es de la que te alumbra En ese antiguo encanto que tu beso reclorecerá 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 Una danza llena de guardemias plenas Reclorecerá Que la mano es de la que te alumbra Pero en ese antiguo encanto que tu beso reclorecerá En ese antiguo encanto que tu beso reclorecerá Esta fue la primera vez que toqué esta canción Bueno Nos sentimos muy emocionados Estamos comenzando un tour por Europa Aquí en Londres ¿Cómo la amasaron? ¿Y tú tenías? Ok, porque ellos van a cerrar estos touros Sé Espero que podamos volver pronto Y espero que te vean de nuevo Muchas gracias por venir As I said It doesn't matter the language because music is the only one It's the universal language I don't care if you don't speak Spanish I want you to help me and sing this song with me So it's called Quererme como a mi me gusta This song is quererme Which means you know how to love me But the chorus goes like Quererme como a mi me gusta So I want this beautiful chorus Quererme como a mi me gusta Quererme como a mi me gusta That's very green That's very green Quererme como a mi me gusta Quererme como a mi me gusta Quererme como a mi me gusta Corazón Corazón Tú sí sabes quererme mi amor Quererme como a mi me gusta No me vayas Quédate por siempre Corazón Quererme como a mi me gusta Que soy valiente Corresponderte mi amor Quererme como a mi me gusta Corazón 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 Tú sí sabes quererme Quererme como a mi me gusta Corazón Tú sí sabes quererme 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 mi amor Quererme como a mi me gusta No te vayas Quédate por siempre Mi nombre Quererme como a mi me gusta Que soy valiente Por responderte mi amor Quererme como a mi me gusta Te vayas 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 ¡Miradito! ¡Miradito! Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Con la flor encendida que da color al camino de tu vida Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Por favor no me dejes que se vanece el correspondiente Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Y ahora que estoy dispuesta, es tan difícil encontrar tu amor Y me quedo con heridas en la tierra Ya no me importa lo que piensan los demás Y me quedo para ser tan típico siempre de la vida Y por siempre, cada siempre ¡Para siempre, cada madre! Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al camino de tu vida Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Por favor no me dejes que se vanece el correspondiente Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Son la flor encendida que da color al camino de tu vida Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Por favor no me dejes que se vanece el correspondiente Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Quiererte como a mí me gusta Y por siempre puedes compartirte el correspondiente Con el correspondiente search por mi amor Quiererte como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Tú sí sabes, un quererte como a mí me gusta Ay, no me vayas, quédate por siempre Quédate como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Muchísimas gracias Aplausos